Las cuatro caras del miedo, parte 3, por Crayon. Saludos queridos, yo soy Crayon del Servicio Magnético. Saludo a los asistentes, a todos, y pregunto a cada uno, ¿Anhelas esto? Espero que la respuesta sea sí, porque estáis aquí con el propósito de observar esto. ¿Alguna vez te has preguntado si los del otro lado del velo sienten lo mismo? Os diré que al otro lado del velo hay algunos que figuradamente ahora están en línea, para estar aquí con vosotros. La canalización es como una apertura en el velo. Algunos os estáis dando cuenta de que el amor puede fluir por esa abertura, pues sois receptivos al amor mientras estáis aquí escuchando. Algunos escucharán esto posteriormente, sin ser parte del auditorio ni del Círculo del 12. Como ya he dicho, todas las canalizaciones estarán y están disponibles para todos en el planeta. Pero quiero hablar a quienes sois parte del Círculo, y a quienes estáis aquí para este tiempo, en privado, y para la meditación que viene. Nosotros anhelamos esto. Es una percepción diferente que quizá no hayáis tenido. Que literalmente nosotros estamos aquí para veros. Esta ha sido la experiencia de mi socio en todas las canalizaciones que ha hecho, en las largas y en las cortas. Cuando se sienta en la silla y comienzan los saludos, tiene una percepción de alivio y liberación, de que entre nosotros está abierta la puerta, entre vosotros y yo, entre los mundos, de tal manera que entra fluyendo el amor, las instrucciones, la sabiduría que vosotros admitís en este rato. Hemos estado hablando de las cuatro caras del miedo. Os tengo la tercera. Todas son ligeramente diferentes, y emanan de diferentes circunstancias. Para quienes sea esta, la primera que estáis escuchando, también dije que estas caras del miedo, impiden la sanación. Este es un programa de sanación. Hablamos de vuestra disposición a ver y oír, absorber y reconocer lo que os dicen los sanadores. Esto es algo difícil si siempre estáis con miedo. Muchos sintonizan este programa o se hacen miembros de la serie porque están tratando de eliminar el temor. Este es el programa, queridos, y sois bienvenidos a estar aquí. Así sentís que no estáis solos. Lo que queremos compartir con vosotros son las soluciones para salir del miedo. Casi siempre las soluciones para salir de los temores consisten en reconocer lo que son. Frecuentemente conocer los motivos de su existencia los disuelve. Es casi como cuando encuentras algo que no entiendes y descubres que cuando aprendes la luz dices ¡Ah! Es solo eso. Pensé que era algo temible. Entonces esa es la solución para ese miedo particular. Cuando iluminas lo que temes es mucho más fácil decidir si sigues teniéndole miedo o no. Señala este momento. Porque algunos te dicen que debes temer y te dicen por qué. Eso no te hace ningún bien. Simplemente es así y tú lo sabes. Si te sientes aprehensivo ante algo y llega alguien y te dice no tengas miedo fíjate que yo no tengo miedo eso no sirve. La verdad es que tú mismo lo debes reconocer. ¿Por qué existe? ¿Es algo que debas temer? O como dicen ¿Es un tigre de papel? ¿Es algo ante lo cual dices ¡Ah! ¿Lo entiendo? Así que lo que comienza a disolver estas cosas es que con tu mente con tu percepción tú veas lo que hay ahí. A los miembros del tercer grupo los vamos a llamar los que creáis en tiempo real. Ahora lo que os digo es que vosotros los creasteis no los promovisteis sino que decidisteis las cosas como aterradoras y escribisteis al programa equivocado. Así que estos miedos no se escribieron en el pasado ni para la supervivencia sino para nada más que para vuestra vida después de llegar aquí. ¿Qué serán? La mayoría de los miedos que tenéis representan a la sociedad en la que vivís la cual tiene parámetros y reglas y con base en lo que las personas os dicen. Podéis temer no tener éxito en esta sociedad. Muchos tipos de estos miedos en tiempo real que son los que os ponéis mientras estáis aquí son autoimpuestos. Vosotros decidís que esas cosas son temibles. Revisemos algo. ¿Cómo sabes lo que está sucediendo en tu entorno? ¿Qué método usas para saber lo que sucede en tu ciudad, en tu vecindario, en tu país? La respuesta es por las noticias. Este es el miedo número uno que os autoimponéis. Miráis las noticias, las escucháis. ¿Acaso no estáis conscientes de que en esta cultura, en esta época, en estos días y en este momento las noticias son entretenimiento? Os deben presentar algo que observéis porque sus salarios se pagan con los comerciales que presentan entre vuestras observaciones. Consecuentemente, ponen las cosas que sean más atractivas para los humanos que son las cosas oscuras. En el planeta deben estar sucediendo cosas malas. Siempre suceden cosas oscuras. Pero no os presentan ninguna de las partes buenas. Siempre hay aspectos buenos que suceden si se considera la situación. Como ya hemos dicho, un buen ejemplo es el virus. Esto no es controversial porque muchos están comenzando a darse cuenta y a conectarse por fuera de las noticias y no vuelven a mirarlas. Os muestran la tasa de infección, la tasa de muertes y rara vez o nunca os muestran a los héroes ni la tasa de recuperaciones. Así que describen una situación que os asusta. Y luego pasan a lo siguiente que también os asusta. Creen que no harían bien su trabajo si no os aterrorizan para que así volváis a ver más cosas temibles. ¿Cuál es la solución? Es algo que vosotros mismos hicisteis. Decidisteis sintonizar las noticias y enteraros de estas cosas. Estas se entran en vuestra psiquis y ahí se quedan. Ya os dijimos que ahí no existe tecla de eliminación. A quienes quieren liberarse de esto pero seguir enterándose de lo que sucede les hemos dicho que sean selectivos en la manera de obtener las noticias. Que las miren en lugares que les resulten confiables y que las lean en lugar de que se las presenten visualmente como un programa de entretenimiento. Y esto ayuda a muchas personas. Algunos han dejado de ver las noticias y reciben un periódico semanal. Las reciben como quieren recibirlas. Y esto les da muchísima más paz. ¿Cuántos le tenéis miedo al virus? El virus no es algo que se deba temer. Sino que se debe entender. ¿Cuántos habéis hecho alguna investigación respecto al virus en lugar de escuchar solo las órdenes y las novedades? Hay una gran diferencia. Una produce miedo y la otra permite entender. Y entonces dices esto es lo que estoy haciendo estas son las expectativas de duración. Y eso mi querido ser humano te da paz respecto a algo que los demás temen. Esto no es para fastidiaros. Muchísimas cosas de las que os han dicho literalmente os produce el miedo sin daros conocimiento ni comprensión. ¿Qué esperáis que os digan vuestros líderes? ¿Que estáis condenados? ¿Que nacisteis sucios? ¿Realmente nacisteis sucios? ¿Acaso es posible que el amoroso Dios que os ama inconmensurablemente que os creó a su imagen es posible que ese creador os vigile atentamente para que si no os portáis bien después de vuestra muerte tome vuestra alma y la torture eternamente? ¿Que os queme vivos todos los días y quizá os desueye? Y vosotros decís Crayon ¿De dónde sacaste tales imágenes? Las obtuve de mi socio que las veía claramente en los muros del interior de las iglesias Torturas ¿Cómo fue que te impusiste estos miedos? ¿Que creíste y crees que estás condenado? Os estamos invitando a que entendáis deshagáis y reescribáis este tipo de miedos y podéis hacerlo Casi todas las cosas que temes las puedes reescribir en algún momento en el que puedas sentarte a mirarlas y a entenderlas quizá haciendo afirmaciones para deshacer algo que está en tu subconsciente Todas puedes reescribirlas Y en este planeta las peores que tenéis son las que vosotros os impusisteis ya sea por cuenta propia o porque otros os están ayudando a temerlas ¿Cuánto tiempo te han estado diciendo va a suceder esto va a suceder aquello ten cuidado con esto ten cuidado con aquello? La gente dice van a suceder cosas tienes que estar pendiente ¿Así es tu vida? ¿Le tienes miedo al futuro? ¿Le tienes miedo a tu cultura? ¿Es decir que vas a hacer algo mal? ¿O que no sabes cuánto va a durar tu empleo? ¿Entiendes? Todas estas cosas son emociones que tú mismo creaste Ahora ya os he dicho que en este momento vivís en medio de una energía que apoya a este tipo de energías negativas No siempre va a ser así Esto es lo que se está purificando en el planeta Llegará un momento en el cual el miedo ya no será la energía número uno que os capture Eso va a llegar Pero ahora mismo reescribir estas cosas y entenderlas comienza a disolverlas y descubres que los protocolos son para ti Así que cuando alguien te dice algo no simplemente te enteras y dices tienes razón sino que comienzas a analizar y dices ¿Será que sí es así? Ahora antes de cerrar Esto es lo más grande Hecho a la imagen del creador Atendido con amor y compasión Estas son las herramientas Así eres tú Así eres No estás aquí como víctima No estás aquí para tener miedo Tú estás aquí para limpiar el tablero con paz y seguridad Y saber que eres suficientemente inteligente para ver la diferencia entre lo que no es y lo que sí es Y lo que sí es es que tienes el derecho el linaje los instrumentos y todas las cosas para limpiarlo completamente y volver a escribirlo Y entrar en un futuro que tú mismo creas y que es seguro gracias a tu magnificencia ¿Lo captaste? No eres víctima de las cosas que van a llegar Lo controlas todo teniendo la intuición de a dónde ir y de qué hacer Estas cosas os las hemos dicho una y otra y otra vez Yo quiero que estéis erguidos y entendáis verdaderamente lo que podéis hacer Aquí donde estáis es un lugar seguro Y así es Crayon Gracias por ver el video